Desde el día que te cruzaste en mi camino Desde entonces yo tan solo pienso en ti Nunca, nunca, nunca nadie había querido Tanto, tanto como yo te quiero a ti Tú te vas pero me quedan tus recuerdos De tus besos que jamás olvidaré Que tus labios me brindaron con ternura Esos labios que son fuego de placer Tú naciste para que todos te quieran Eres linda, eres toda una mujer Yo no soy más que un pobre vagabundo Que por culpa del destino me encontré Tú te vas pero me quedan tus recuerdos De tus besos que jamás olvidaré Que tus labios me brindaron con ternura Esos labios que son fuego de placer Tú naciste para que todos te quieran Tú naciste para que todos te quieran Eres linda, eres toda una mujer Yo no soy más que un pobre vagabundo Que por culpa del destino te encontré